Es el turno ahora de Gabriel Molina, él es físico, viene del centro de física de materiales y nos va a contar un poco su carrera investigadora. Gracias. Tenía más o menos vuestra edad y probablemente tenía la misma preocupación que muchos de vosotros debéis de tener y algunos de mis compañeros ya os lo han dicho, que realmente no sabía muy bien qué quería hacer. De hecho, me gustaban tanto las ciencias como las letras incluso en ese momento, así que tampoco tenía muy claro si quería hacer periodismo o quería hacer matemáticas. Y recuerdo que esa semana, cuando, no sé si vosotros tenéis que hacerlo, pero tuve que marcar, dar un papel y tenéis que marcar qué quieres hacer, en qué facultad y en qué universidad. Y esa semana salió en las noticias que había un eclipse de luna. Así que, bueno, pues ese día que decían que a tal hora iba a haber un eclipse de luna, me asomé a la ventana y... Y efectivamente, de repente, la luna empezó a apagarse. O sea, empezó a pasar la sombra de la Tierra, empezó a pasar por delante de la luna. Y eso despertó mucho mi curiosidad. Dije, jo, ¿cómo puede saber alguien que a esta hora la sombra de la Tierra va a pasar por encima de la luna? O sea, y en ese momento dije, jo, si no voy a estudiar físicas, nunca lo sabré. Así que dije, bueno, me gustan las ciencias, de hecho, la física es bastante fundamental. Así que, pues, creo que esto me sirvió, si quiero, para cambiar de carrera. En fin, que hice, tomé esa decisión de hacer físicas y la carrera me gustó muchísimo. La verdad es que la disfruté mucho. Aprendí un montón de cosas que, la verdad es que, si no haces física, probablemente es difícil que las llegues a entender. Y me decidí a hacer el doctorado. El doctorado lo hice en estas cosas que tenéis aquí. Estos son vórtices ópticos, que, no os voy a pegar el rollo de lo que es un vórtice óptico, pero, básicamente, cuando tienes un haz láser, ves un puntito de luz. Pues estos haces láseres son especiales, lo puedes hacer en el laboratorio, y tienen en el medio como una línea de oscuridad que va atravesando todo el haz. Y con esto, pues, puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer mejor microscopía, puedes mover cosas, puedes hacer rotar objetos, y también la puedes utilizar, pues, para hacer óptica cuántica, que es lo que yo hice. Para todo eso, fue importantísimo, como supongo que para muchos de vosotros lo será, el apoyo de mis padres. Porque, pues, al final, cuando acabas la carrera y empiezas a hacer el doctorado, necesitas que alguien te empuje un poco, diga, bueno, pues, vas a pasar cuatro años haciendo algo, que, bueno, a lo mejor no te lleva a un mejor trabajo o lo que sea, pero que si tú tienes interés por hacerlo, pues, es importante. Después de eso, bueno, todo esto, pues, claro, despertó mi vocación por la física y esa pasión de seguir estudiando y de seguir entendiendo cosas. Lo cual, durante el doctorado y después del doctorado, hizo que, bueno, pues, que tuve la suerte de trabajar en grupos interesantes. Y una de las cosas, por ejemplo, esta foto soy yo, aunque no os lo creáis, hace miles de años, porque una de las cosas que hicimos con estos vórtices ópticos fue hacer unos protocolos de criptografía que permitían detectar fraude. Y entonces tuve la suerte de que esto fuese, los periódicos les interesase este tipo de cosas. Bueno, esa foto es una de las fotos artísticas que hacen los periódicos. En cualquier caso, lo importante es que, durante todo este proceso, bueno, siempre hay altibajos, pero es importante mantener esa pasión de intentar descubrir cosas nuevas, de hacer cosas diferentes y de ir a sitios diferentes. Después de eso, volví a Barcelona y al final me ofrecieron un trabajo, también de nuevo, por suerte, en Australia. Y entonces llega un momento en tu carrera, que después de hacer la carrera académica, en el que haces el doctorado, haces estancias postdoctorales, y en el momento que tienes que montar un equipo. Ya no eres tú el doctorado, ya no eres tú a ti, a quien te dicen las cosas, sino que de alguna forma tienes que montar un equipo de gente como vosotros que tengan ganas y que tengan la pasión de hacer diferentes cosas. Y uno de estos es súper importantísimo, y yo tuve la suerte de trabajar con este grupo de personas que, bueno, de hecho, aparte de colegas, se convierten en amigos. En fin, como os he dicho, pues esta serie de decisiones, esa curiosidad, pues me ha ido haciendo dar vueltas por el mundo. El apoyo de mis padres, pues permitió todo esto. Mi vocación por la física y mi pasión, pues hizo todo esto, y al final, gracias a poder trabajar y tener un buen equipo, pues me ofrecieron un puesto aquí en San Sebastián. Y aquí, en el laboratorio de San Sebastián, hacemos cosas como esta. Os voy a dar un detalle solamente. Esto es una partícula de polvo, de hecho es polvo de diamantes, que está atrapada y flotando en el aire. De hecho, si podéis ver aquí el reflejo de la partícula en un vidrio. O sea, está ahí suspendida. ¿Con esto qué hacemos? Pues podemos hacer muchas cosas, entre otras cosas, bueno, podemos hacer sensores, pero una cosa de nuevo que me interesa remarcar es que básicamente lo que hacemos es estar motivado por la curiosidad. Por la curiosidad, en este caso, de saber cuál es la frontera entre el mundo clásico, el nuestro, de que nos movemos, y el mundo cuántico, los electrones y las cosas pequeñitas, que son muy diferentes. Y, bueno, quería acabar, pues, precisamente animándoos a vosotros a que descubráis vuestra luna, de alguna manera, de que encontréis esa cosa que os ayude a tomar decisiones y que no tengáis miedo a tomarlas, porque aunque os equivoquéis o haya posibilidad de rectificar, pues al final siempre llegaréis al sitio donde tenéis que llegar. Eso sí, si despertáis vuestra curiosidad, buscad siempre el apoyo de vuestros padres, vuestros amigos o de vuestros mentores, para que os ayuden, para encontrar esa vocación que os ayude a desarrollar un trabajo con pasión. Porque una cosa que sí que os quería decir es que el mundo está lleno de personas grises, con trabajos grises que no les interesan, y vosotros no tenéis que ser así. Necesitamos vuestra pasión y vuestra ayuda para trabajar y para formar equipos interesantes. Así que, bueno, ¿por qué os digo esto? Pues realmente porque os necesitamos. Necesitamos a gente apasionada y de hecho otra cosa que necesitamos es gente que venga a este museo y un espacio como este museo que nos ayude a despertar pasión y a trabajar en la ciencia. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.